El pasado miércoles 31 se desarrolló aquí en Barichara el Foro Educativo Municipal. Veamos a parte de este foro. Con la presencia de los directivos y profesores de las diferentes instituciones públicas y privadas de educación de Barichara, se realizó el Foro Educativo Municipal. Estos foros, que se promueven desde el Ministerio Nacional de Educación, se realizan en todos los municipios colombianos. Luego los departamentos reúnen las mejores propuestas presentadas, que luego serán llevadas al Gran Foro Nacional, que se realiza en Bogotá. Este año, la temática de la modernización de la educación media y el tránsito a la educación terciaria fue el tema tratado. El licenciado Germán Ignacio Gutiérrez, director de Núcleo Municipal, se refiere a este evento realizado en las instalaciones del Instituto Técnico Aquileo Parra. Bueno, nosotros sabemos que el sistema educativo es único, desde el nivel preescolar al nivel de la educación media. Hasta hace poco se tenía y se creía que estos niveles eran desarticulados. Y lo que buscan estos espacios es eso, que tanto las instituciones educativas como los docentes quienes participamos de ello, y la comunidad educativa, se den cuenta que no, esa es una línea continua que no debe romperse. Es decir, que en ningún nivel de esos preescolar, la básica, que es primaria y secundaria y la media, los estudiantes deserten, sino que permanezcan, continúen y desde luego que sigan al ciclo profesional o ciclo intermedio, técnico o tecnológico. Y lo otro, que en sí la comunidad se entere, sepa, se socialice lo que su institución educativa, en donde han confiado y creen, están sus estudiantes, sus hijos, hijos e hijas estudiando, qué es lo que están realizando. Ese es el espacio y es el propósito. Particularmente el propósito del foro de este año, trata sobre la modernización de la educación media y el tránsito hacia la educación terciaria. ¿Qué significa esto? Dentro del plan sectorial de educación, y el Ministerio de Educación Nacional, y desde luego el gobierno en sí, está preocupado por el alto índice de deserción de estudiantes a nivel de pregrado o de las instituciones técnicas, tecnológicas, que ofrezcan alternativas posterior al grado 11, cuando los estudiantes terminan su ciclo que nosotros llamamos comúnmente de bachillerato. Nos está invitando a que reflexionemos, que pensemos sobre la identidad, qué es la educación media y qué es la educación terciaria, que revisemos el currículo, qué papel le están jugando los docentes y directivos docentes en la educación media, y desde luego la consecuencia que genera para que el estudiante egresado continúe sus estudios y pueda desarrollar su proyecto de vida. Y desde luego, en sí, qué mejoras se le puede hacer a la educación media para que continúe la educación terciaria. Básicamente, ese es el propósito de hoy. La metodología que estamos desarrollando hoy, lo vamos a tener en cuenta, es mesas de trabajo. Son cuatro mesas de trabajo. Se presentaron unos insumos por la parte de la profesora Alicia Tatiana sobre el enfoque de la educación media y la educación terciaria, y cuatro mesas en donde van a estar participando directivos y docentes. Además, para este año es importante resaltar la participación del Honorable Consejo Municipal y desde luego de la Alcaldía Municipal, que tienen cuatro representantes en cada una de estas mesas, uno por cada mesa. Eso es importantísimo, porque de ahí ellos se van a dar cuenta y van a obtener insumos para tenerlos en cuenta dentro del plan de gobierno y las propuestas que se hagan a nivel municipal. Dadas las circunstancias y los términos de cronograma, un foro generalmente es abierto. Generalmente es abierto. Nosotros desafortunadamente, como no contamos con espacios amplios para hacer convocatorias, el foro es abierto. El que quiera participar, participa. Y esa convocatoria se hizo. Pero los más llamados o los directamente responsables, llamémoslo así mejor, son las instituciones educativas oficiales y privadas, los que tenemos que ver directamente con los procesos educativos. Y desde luego que padres de familias, estudiantes, hay estudiantes participando, hay unos padres de familia que están participando, los que hacen parte de los consejos directivos, y la comunidad que quiera. Algunos se excusaron porque por circunstancias de trabajo no podían hacer. Pero igual, la convocatoria es abierta a estos foros. Porque eso es importantísimo. Porque es que la educación no la construye solamente la institución educativa, sino la comunidad en general. Ya pasados varios foros, año tras año se realizan, ¿qué frutos o logros podemos mencionar de los anteriores foros educativos desarrollados aquí en el municipio? Son importantes. A ver, nos ha permitido estos foros, estos espacios, nos han permitido integrarnos, cortar barreras, disminuir las brechas entre educación o instituciones educativas públicas y privadas, la aproximación, el acercamiento, el trabajo. Otro, conocernos qué se está haciendo en cada una de las instituciones educativas, darnos a conocer, intercambiar propuestas, intercambiar iniciativas. Porque en una institución educativa se hace bastante, se hacen muchas cosas, importantísimas desde luego, pero a veces no las damos a conocer. Entonces, es una oportunidad que se tiene para eso. Lo otro, se ha cerrado brecha también entre lo que es la educación urbana y la educación rural, o educación rural y educación urbana, entre docentes de los diferentes niveles. También nos ha permitido concientizarnos de que la educación es un solo sistema, desde el nivel de preescolar al nivel de la media. Porque, no, es que yo soy docente de preescolar, no tengo nada que ver con básica primaria, básica secundaria, básica secundaria. Y el caso, por ejemplo, de hoy, que algunos decían, no, pero es que si es de educación media, yo por qué, siendo docente de preescolar, no tengo nada. No, señor, nosotros, como el sistema es único, nosotros los docentes nos debemos hasta 11 grados, y de ahí para allá, porque lo que pueda resolver el estudiante como proyecto de vida en su educación, ya sea en la universidad, en una institución universitaria, en una institución técnica, tecnológica, a donde fuera el SENA, etcétera, esos insumos, ¿quién se los ha dado? O ¿dónde los ha logrado? En una institución educativa, independientemente de qué sea. Eso, eso por lo menos. Ya como resultados específicos, hemos evaluado iniciativas y experiencias significativas. Se han dado a conocer a nivel del departamento. Lo que sucede es que no hemos logrado llenar los requisitos como para ir a participar ya en el concurso directo que se ha tenido. Pero en todos los foros se han tenido resultados y resultados muy positivos, que eso es lo que nos permite realizar. Profe, usted hablaba de la deserción. ¿En qué nivel estamos en ese parámetro de deserción? ¿Cómo se maneja aquí en el municipio? Bueno, afortunadamente esos indicadores de permanencia, de retención de los estudiantes o de los niños y niñas que se matriculan en las instituciones educativas nos favorece. Sebarichara es uno de los municipios que menos deserción tiene. Nosotros la cobertura la cobertura está aproximadamente en un 97, 98%. Es uno de los municipios hace unos 10 años competimos con San Gil. Si usted se dará cuenta a San Gil lo premiaron el gobierno nacional por tener el menor perdón, el mayor porcentaje de cobertura. Pero nosotros estamos en igualdad. Bueno, hay circunstancias y requerimientos de pronto que no cumplimos. Pero en el caso de la deserción, la deserción está en Barichara a nivel del urbano está en un 2%. Ese porcentaje aunque parezca pequeño es grande para una institución para un municipio que tiene 1.500 estudiantes. Es alto. La tarea nuestra es disminuida y ese es el propósito que en los planes de mejoramiento nosotros tenemos.